Estoy grabando, ¿no? Bueno, buenas noches a todos. Entonces, hoy voy a hacer la presentación de los productos de calostro del cuerpo corporal, ¿vale? Porque yo he venido notando muchos cambios en mi cuerpo, en mi piel, ¿no? Y he venido viendo cómo la evolución de esta crema a mucha gente, pues, le ha venido súper bien para la psoriasis, para todo, ¿no? Entonces, como lo he ido viendo, pues, me ha parecido una buena idea, pues, hacer esta presentación, ¿no? Entonces, voy a comenzar. El aceite, el gel de calostro, ¿vale? Tiene un componente, tiene varios componentes, entre ellos el aceite de caña. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos aquí comenzando la presentación, ¿vale? Sí, soy del equipo de Ana. Ah, hola, ¿qué tal? Vale. Cuando, es como la estoy grabando para pasarla, entonces, ahora procuramos no hablar y luego ya las preguntas. Que la estoy grabando y luego la paso al grupo y entonces, para no interrumpir, ¿vale? Hola, encantada. Yo soy Jessica, ¿qué tal? Vale, yo soy del equipo de Ana. Bueno, entonces, he venido viendo esta evolución de estos productos. A medida que los he ido vendiendo, he aprendido también a recomendarlos mejor porque es rápido como se nota el producto cuando te lo pones en el cuerpo, ¿no? Entonces, este producto, el gel de calostro de ducha, es apto para el uso diario, es ideal para personas con pieles tópicas, sensibles, ¿vale? Contiene aceite de cáñamo, que, para que se lo aprenda, mire, este es el aceite de cáñamo, ¿vale? Entonces, que trata las enfermedades de la piel, ayuda a restaurar el microfil protector, relentiza el envejecimiento, hidrata, es antiinflamatorio y antibacterial y suaviza. Entonces, cuando usted esté vendiendo este producto o lo esté recomendando, acuérdese que contiene aceite de cáñamo, ¿no? Que el cual el aceite, las propiedades del aceite de cáñamo, pues es hidratante, es antiinflamatorio, antibacterial, suaviza y relentiza el envejecimiento y, no obstante, pues protege la piel, ¿no? El microfil es como la capa de la piel, ¿no? Entonces, lo está protegiendo continuamente a medida que lo estamos usando. Entonces, esas son las propiedades del aceite de cáñamo. Entonces, cuando uno está hablando de este producto a medida que está haciendo un peeling en las manos, está diciendo lo que contiene el producto, para que así tenga una base de qué es lo que está hablando la otra persona que entiende un poquito de productos, pues le va a entender mejor, ¿no? Entonces, se usa para el cuidado corporal y contiene aceite de coco y estrato de maíz, ¿vale? Acuérdese en estos tres componentes. Entonces, lo he hecho un poco visual para que nunca se les olvide el aceite de coco y el estrato de maíz. Lo cual, el calostro tiene bastante producto de calostro, ¿vale? Y este producto de calostro, pues ayuda a restaurar, ayuda a reutilizar las propiedades del calostro, pues. Posee un alto contenido del calostro y ayuda a mejorar la calidad de la piel, le aporta aporta la estabilidad al pH, ¿no? Entonces, todos sabemos que el calostro, digamos, cuando uno está ácido, pues le ayuda a que el pH no esté tan ácido, ¿no? Entonces, y al tener el derribado natural lauripropoliglucosido, ¿vale? Que es como fermenta entre el aceite y el coco, ¿vale? El aceite y el coco, el aceite de coco y el maíz lo fermenta. Y de ahí, pues, sale el derribado natural de lauripoliglucosido, ¿vale? Que eso lo han utilizado como la gente que es vegana para no utilizar alcoholes ni nada que irrite las pieles, ¿no? Es natural, ¿vale? Son, digamos que ya se utiliza mucho en jabones para que te potencie más la glucosa esa y haga más espuma, ¿vale? Entonces, para no utilizar químicos. Son de origen vegetal, así que no irritan la piel y se puede usar como base para los fabricantes de jabones, cosméticos, esto ayuda a mejorar la piel y esto aporcha mucha espuma a los jabones, lo que les estaba diciendo. Entonces, el aceite de coco es rico en vitamina E y calcio, ¿vale? Y el ácido en vitamina E y ácido láurico. Hidrata profundamente la piel y mantiene las propiedades antiinflamatorias y antibacterianas, o sea, que es, digamos que tiene alguna herida. También se puede echar el eje de lavarla bien porque es desinflama y es antibacteriana, ¿no? Antibiótica, o sea, mata bichos, ¿no? Excelente producto para hidratar la piel a profundidad y reparar la función de la barrera, ¿no? O sea, que protege, ¿no? Y el maíz tiene un alto contenido de carotenoides, que ustedes saben que es el carotenoide, ¿no? Que ayuda a proteger el color, es un... con un poder antioxidante que además colabora con la coloración de la piel. O sea, que el maíz aporta ese... ayuda, no obstante, a equilibrar también el pH, pero también le da un color bonito a la piel. Por eso, cuando hacemos un peeling o nos desfoliamos todo el cuerpo con esta gel, nos cambia hasta el color de la piel, ¿vale? Por el carotenoide que contiene el maíz, ¿no? Colabora en la coloración de la piel. También posee vitamina A, vitaminas de complejo B, o sea, que el complejo B es bueno, ¿no? Y minerales importantes como potasio, sodio y magnesio. Entonces, entre esa fermentación que hace para sacar la espuma y la glucosa, para que quede así pegajosito y tal, y con el calostro y el maíz y el coco, que lo fermentan, sacan eso para no contener alcohol ni... es como decir, en vez de echarle alcohol para que mate cosas, pues esta fermentación mata a esa antibacteriana y ayuda a hacer que el gel quede más jaboncito, ¿no? Que con una gotita tengas bastante, ¿no? Entonces, estos son los cuatro, las cuatro cosas que contiene el calostro, ¿vale? Y ahora aquí, tienen que quitar los audios porque si no se escucha todo. Entonces, el calostro nos aporta una intensa hidratación y una nutrición. El gel de calostro es de 200 mililitros, cuesta a nosotros distribuidores 7,40. Contiene aceite de cáñamo, una mezcla de ingredientes naturales especialmente seleccionados, biodegradables, no tóxicos, con el medio ambiente. Ideal para toda la familia y para personas con piel sensibles. Ayuda a restaurar el microfit de la piel y de la piel. Relanza, ayuda a contra el envejecimiento. Hidratos, avisa al mismo tiempo que posee efectos antiinflamatorios y antibacterianos. El ingrediente natural a partir del extrato de maíz, aceite de coco, crea una espuma rica, que se llama lo que le dije, ¿no? Espesa y estable. La glucosa garantiza la mayor suavidad posible en la gel y la calidad, la calidad y el precio está muy bien. Este producto es de los que más se vende y no es tan costoso para a la hora de venderlo a familias que tengan niños con pieles tópicas y todo, ¿no? El gel de baño de calostro contiene aceite de cáñamo, una mezcla de ingredientes naturales especialmente seleccionados, biodegradables, no tóxicos para la media mente. Ideal para toda la familia, personas con pieles sensibles y tópicas. Todo esto lo estoy repitiendo y luego las paso las diapositivas para que cada uno tome lo que quiera de ahí, ¿vale? Luego, ahora viene la... eso contiene la gel. Luego viene, después de esfoliarse el cuerpo, pues lógicamente todos nos usamos crema, ¿no? Y qué mejor que una crema de calostro, ¿no? Todo esto. La crema de calostro contiene aceite de argán, ¿vale? Tiene valor... contiene aceite de argán, que aquí lo tiene, ¿vale? Entonces contiene aceite de argán, ¿vale? Sirve para niños, tanto para mujeres, ¿vale? Entonces, ahora le voy a decir las propiedades del aceite de argán. El aceite de argán tiene valor, sus propiedades cosméticas, nutricionales y terapéuticas, por lo que es un excelente aliado para nuestra salud y para nuestra piel. Conoce todas sus ventajas. El aceite de argán tiene un gran poder hidratante y regenerador, o sea, actúa contra los signos del envejecimiento, aporta elasticidad, o sea, que la piel no se queda tan quebradiza, ¿no? Porque le ayuda a ser más suave y eso. Actúa contra los signos del envejecimiento, aporta elasticidad a la piel y combate las estrías y los trastornos cutáneos, estemas, psoriasis, amné, etcétera. O sea, que esta crema ayuda, es muy buena porque es también antibacteriana. Así como las quemaduras, las heridas leves, el aceite de argán también es excelente para el cuidado de las uñas y por el fortalecimiento del cabello. Bueno, es que todo el mundo ha escuchado del aceite de argán de Marruecos, ¿no? Entonces, míralo, lo sacan de estos productos naturales totalmente, por eso es muy bueno también para los bebés con pieles atópicas y eso. Y luego contiene la crema de galostra, también contiene manteca de karité, ¿vale? Entonces, la manteca de karité, remedio natural para cuidar la piel y el cabello, ¿vale? Son dos productos de toda la vida que se han usado en la cosmética, pero a nivel natural, ¿no? Entonces, las propiedades y uso de la manteca de karité son interminables, interminables, o sea, tú puedes mirar en Wikipedia la manteca de karité y hay montones de propiedades que tiene. Es un excelente agente curativo y eficaz contra quemaduras, cicatrices, moletones, gracias a su vitamina A, B, A, D, E y F. Potente y duradero. Poder de hidratación y nutrición, que mejora la elasticidad de tu piel debido a su contenido de vitamina F, ¿vale? Debido a la que tiene una gran cantidad de vitaminas, esta crema, esta manteca de karité, pues la contiene la crema de S. Es óptimo para, con todo tipo de piel sensible, apto para el uso diario, contiene calostro, aceite de argán, aceite eurico, manteca de karité, vitamina E, ácido poligruocontamínico e ingredientes patentado de oliva, ¿vale? Todos los ingredientes son biodegradables no tóxicos para el medio ambiente. O sea, hice una pequeña reseña aquí de todos los componentes, pero los más importantes, pues el aceite de argán y la manteca de karité, ¿no? En la crema, ¿no? Y el calostro, lógicamente. Además, tiene un componente patentado olive, el cual produce cristales líquidos dentro de la emulsión que ayudan a facilitar la absorción y resiste al agua. Esta patente de olive, usted puede buscar olive en patente, ¿no? En Wikipedia. Y entonces, digamos que cuando uno se está echando la crema, al tener esta patente que se llama olive, tiene ayuda a que no quede la piel grasa, ¿no? Que a veces quedas todo grasoso y te va a poner las medias, te va a poner la ropa y la mancha de grasa, ¿no? Y también ayuda a que la crema no se salga del cuerpo con el agua, ¿vale? Entonces, hace como una capa protectora. Una vez vi a una chica que cogió un un icopor en interneno y le echó la crema por encima y luego le prendió fuego y no le prendía. O sea que nos protege de los radicales libres muchísimo al tener esta patente, ¿no? Nos hace una capa protectora. Bueno, entonces, luego está aquí la crema de calostro anticelulítica. Yo me la he hecho, ¿vale? Yo inclusive, a ver, yo tengo una crema del cuerpo corporal para uso de venta y de vez en cuando pues me he hecho esa también en mi cuerpo, ¿no? Pero la que más uso para las piernas del culete para abajo y la barriga, el estómago, perdón, es la celulítica. ¿Por qué? Porque tenemos grasita ahí acumulada y esta contiene un estrato de hiedra y cafeína que mejoran la apariencia de la piel, ¿vale? Y ayudan a minimizar las imperfecciones de la piel celulítica. Bueno, beneficios de la hiedra. Sus beneficios no solo se relacionan con el sistema respiratorio, sino que esta planta también contiene taninos y sales en sus hojas, los cuales pueden utilizarse para curar heridas y llagas. Además, las saponinas de la planta ayudan a combatir la celulitis y reducir las varices, ¿vale? O sea, esta planta, la hiedra, la también, la hiedra es como una rama que se va, que se va subiendo por las paredes, ¿vale? También pueden coger las hojas, ¿no? Y hacerse como una especie de machacarlas un poquito y con la crema puede hacerse como una especie de masaje, de exfoliación con la crema celulítica y dejársela por media hora ahí, que actúa más todavía. Necesita un apoyo extra totalmente natural para luchar contra las celulitas. Prepare una pequeña exfoliación antes de usar la crema. O sea, antes de usar la crema hay que exfoliar el cuerpo con el gel, ¿vale? O a falta del gel de ese puede exfoliarse el cuerpo bien porque activa el riego sanguíneo, activa toda la circulación, ¿vale? O también puede coger las hojas porque las hojas las hay por todo lado, la hiedra las hay, ¿no? Entonces puede coger la hoja, hacer un pequeño con un mortero, machacarla un poquito y esta misma hoja hacerse una exfoliación en el baño, en las piernas o en las partes que tengan mucha celulitis, ¿no? Entonces se exfolia el cuerpo, se enjuaga y se echa la crema que contiene la hiedra, ¿no? En las zonas afetadas con un masaje en circulación ascendente que ayude a romper los nódulos y a su vez facilita la absorción de los principios activos de la hiedra, ¿no? La planta que además de ayudarte a eliminar las celulitas previene y trata estrias y varitos. Al ser la hiedra, pues yo he visto en internet, ¿no? Que ayuda un poco también a las estrías y al tener calostro también porque es regenerante para las células, ¿vale? Las cremas de esen son muy buenas, son regenerantes. Esta es la hiedra, yo creo que todo el mundo la ha visto, es como, tiene como estas hojitas que se va por las paredes. Esta es la planta, ¿vale? Que la cual contiene la crema de calostro, ¿vale? Entonces, la crema de calostro celulitis que también contiene estratos de hiedra y cafeína, que la cafeína todos sabemos que es una potente quemador de grasa, ¿no? Entonces, ayudan a mejorar la apariencia de la piel y ayudan un poco a la celulitis, ¿vale? Entonces, pero primero hay que foliarla, ¿vale? Entonces, bueno, entonces aquí pues les hice un poco la presentación de estos tres productos porque la verdad yo los vendo súper bien. Inclusive antes solamente vendía la crema corporal y ahora ya me tiro a vender los tres de una. Porque a la gente no le parece costoso. Entre dos, tres, los puedes vender en 23 o 24 o 25 euros, los tres. Si quieres hacerle una rebaja, pues le haces un 20% y no se lo dejas en 21 y la gente se pone contenta, ¿no? Entonces, pues aquí después ya cuando terminemos esta presentación ya la voy a subir para que se les quede todo muy claro, ¿no? Entonces, la crema de la que mejor le viene para las personas, para los niños y eso es la corporal o para personas que tengan psoriasis o cualquier enfermedad así en la piel, ¿no? Hay gente que en verano le suda mucho el cuello y le pica, ¿vale? Entonces, está enriquecida con ácidos poliglucamínicos, el aceite eurico, ¿vale? Ambos componentes son ricos en vitaminas E, que son antioxidantes naturales, ¿vale? Que previenen el envejecimiento de las pieles y la regenera, ¿vale? Y la hidratan. Son muy buenas, ¿no? Entonces, yo normalmente las vendo muchísimo y la verdad, pues estas fermentaciones así del coco, el maíz, que en mi casa, en mi Colombia, el maíz es uno de los productos de América prácticamente, ¿no? Y ahora muchos beneficios le están encontrando al aceite de coco, que todos sabemos que la mayoría de la gente ya se está destacando mucho de estos productos de que antes no los utilizaban tanto, pero ahora cada vez más los estamos utilizando, ¿no? Bueno, pues vamos a ver quién quiere hacer alguna pregunta. Hola, hola, ¿quién quiere hacer alguna preguntita?